Grupo Cero Televisión Buenas noches, como cada jueves estamos en el programa Tu Salud Cuenta y hoy nos acompaña el doctor Carlos Morales ¿Qué tal doctor? ¿Cómo está? Hola Alejandra, muchas gracias por esta invitación, estoy muy bien, gracias Muchas gracias a ti por venir y por acompañarnos Hoy vamos a hablar de algo que puede ser, bueno, parece que hablamos siempre de temas muy graves como la borrelia y las cosas no diagnosticadas y entonces hoy vamos a hablar de algo que parece más trivial pero que yo creo que tiene una importancia enorme que son, bueno, lo podemos llamar los hobbies o yo lo llamaría mejor, me gusta más llamarlo las pasiones Las pasiones Las pasiones, ¿no? ¿Qué importancia tienen las pasiones o los hobbies en la vida de una persona y en su salud? ¿Cómo pueden influir? Porque, bueno, esta cosa de alimentar el alma, ¿no? Eso es, exactamente Sino que tenemos que alimentar el alma también, me parece Bueno, pues nada, háblanos un poco de lo que tú piensas, de la importancia que tú piensas Muy bien, la mayoría de las personas que nos dedicamos a medicina integrativa siempre hablamos de los tres pilares fundamentales de la salud que son la gestión emocional, en primer lugar y por encima de todas las cosas la nutrición y la actividad física Digamos que en esos tres pilares estamos todos de acuerdo ¿Bien? Yo trabajo con un método basado en los cinco pilares de la salud que incluye estos tres Más, reaprender a dormir, como el cuarto pilar Y el quinto, cultivar un hobby o una pasión Y hago mucho énfasis en este por varias razones En primer lugar, porque cultivar el hobby o la pasión no es simplemente me gusta leer o a veces voy a montar en bicicleta, que me gusta No, yo incido un poco más allá, es algo más profundo Es un momento de tu vida, una hora a la semana, tres veces por semana Eso me da igual, que tengas cierta frecuencia En el que simplemente se te pase el tiempo En el que estés tan bien contigo en ese momento, con lo que haces Que pierdas la noción del tiempo, que te sientas pleno y feliz En ese momento, cuando estás en esas circunstancias La bioquímica de tu cuerpo cambia Y entonces, todas las sustancias que participan en nuestro bienestar Suben Y todas las sustancias que participan en nuestro malestar En el estrés, en la inflamación y en el dolor Tienen tendencia a bajar Cuando hacemos esto de forma repetitiva Buscamos algo que en medicina llamamos la homeostasis Que es el equilibrio El equilibrio del organismo Desde el punto de vista bioquímico Nosotros, a partir de nuestra manera de pensar Y de nuestra manera de sentir Moderamos, modulamos La información bioquímica de la sangre Pues a partir de la práctica de una pasión Estamos haciendo que nuestro cerebro Y nuestro organismo en general Secrete esas hormonas Llamadas las hormonas de la felicidad o del bienestar Y disminuya Las moléculas de la inflamación y del dolor Eso por un lado En segundo lugar Uno de los estudios más importantes a nivel mundial En tiempo Que ya llevan más de 70 años estudiando a la población Parte de una universidad muy prestigiosa Y este estudio Ha verificado Que la calidad de vida Y la esperanza de vida El tiempo que llegas a vivir Y la manera como lo estás viviendo Depende Entre otras cosas De que te sientas feliz y pleno Y de que te sientas útil Más allá De tu condición social O económica De la capacidad intelectual Que tengas De los títulos Que tengas De la carrera A la que te dediques De cómo te hayas ganado la vida De la clase social De la raza Este estudio grande Dice que lo que hace Que la gente viva más y mejor Es que esté muy integrada en la sociedad Que tenga Un andamiaje social Amplio Y sólido Y entonces La gestión emocional Que lo nombré Como el principal pilar Hace parte de esto Pero El practicar un hobby Lo incluyo también aquí Y con estos resultados Tan fantásticos Porque habitualmente Podemos nosotros Si encontramos ese hobby Que nos apasiona Que realmente Nos llena de vida Combinado Con una actividad física O con una actividad grupal Ya estamos haciendo Un poco más De telaraña social De andamiaje social Eso nos va a garantizar Mayor calidad de vida Entonces tiene esa doble función Lo del hobby Lo explico un poco más en profundidad Pero bueno Son encuentros cortos Y no me quiero extender demasiado En ello Pero es interesante Porque bueno De nosotros Desde el psicoanálisis Los psicoanalistas Decimos que una vida humana Está sostenida por muchos deseos Que es esa cuestión De la grupalidad Que dices Que hay Cuánta gente hay Deseando Que tú Permanezcas A su lado Y sigas Aportando cosas Compartir una pasión Es la mejor manera De hacer De la grupalidad Exactamente Y si yo tengo Una pasión Y esa pasión La comparto Con gente cercana Con gente de mi entorno O Si entro De nuevo A un grupo Pero llego A compartir Ese interés común Y sobre todo En ese momento La bioquímica mía Me predispone A estar En un estado De relajación De armonía A tener empatía Pues eso Ese momento Favorece Que yo Aumente Mi tejido social Que crezca Alrededor de mí Y que lo Vuelva más sólido Lo consolide Es la palabra Que estaba yo Buscando Sí Que estaba Pensando Que uno llega Viejo Porque tiene Para quien Vivir también Eso Evidentemente Y entonces Insisto Es un poco Más de lo mismo Pero es que Cuando encuentras Tu pasión Tienes también Una buena excusa Para que llegue El jueves Siempre vas a tener La excusa Para tu reunión Da igual El tipo de pasión Yo tengo dos pasiones Grandes en la vida La primera Tiene que ver Con lo deportivo Me encanta el pádel Y entonces Yo estoy esperando Que llegue el fin de semana Que fue con mis partidos De pádel Eso por un lado Y mi otra gran pasión Tiene que ver Con educar Con enseñar Entonces Estoy Ya Viendo Cuando va a ser La siguiente charla Y cuando estoy Arriba de un escenario O delante de gente Pues lo mismo Mi situación Bioquímica Cambia Y a pesar De que Pueda tener El cortisol alto Porque necesito Mayor concentración En ese momento El resto De la bioquímica De mi cuerpo También me invita A estar Disfrutando De lo que hago Y por eso Es tan importante Y ahí Insisto Muchísimo En consulta Que tu trabajo No sea realmente Una carga Si tú vas a trabajar Todos los días Haciendo un esfuerzo Si te levantas Si te da pereza Yo te recomiendo Que busques Una alternativa Para tu vida Porque eso A la larga Te va a enfermar Mi trabajo Es mi pasión Me encanta Me encanta Ir a la consulta Y educar Y entonces Me levanto Siempre con ganas Sí Eso es Un poco complicado ¿No? Somos pocos Yo estoy enamorada De mi trabajo También Pero la verdad Es que Eso es Complejo De conseguir ¿No? No se ve mucho Es un bien Escaso Hay Mucha gente Me repite Con otro tipo De frases ¿No? Pero es básicamente Que prefiero Lo malo conocido Que lo bueno Por conocer Y estoy totalmente En desacuerdo Totalmente En desacuerdo Yo creo Que no puedes Permanecer En un trabajo Malo En una relación Mala Con un vínculo Con tu amigo Que te la hace Una y otra vez No No Tienes que Cambiar Para buscar Esa tranquilidad De alma De espíritu Y para buscar La pasión De la vida Sal Vete a la montaña Ten contacto Con la naturaleza Descálzate Es importantísimo Convierte Algo Tonto Como Regar tus plantas Y cuidar tu jardín Aparentemente tonto Que el tonto no tiene nada Conviértelo En una pasión Porque eso Te va A sacar De la angustia De la depresión Del dolor Hace parte De Sí Eso es interesante Primero porque Porque a veces Parece que El ser humano Gozará De una manera Masoquista En el sentido Que se pone ahí Para que le den Para que le sigan Dando tortas De uno y otro lado Eso es Y para que La vida Lo siga maltratando Sí Repito Yo repito Con cierta frecuencia De que Nos especializamos En nuestras miserias Y eso me parece Una mala idea Es decir Nos revolcamos Ahí en nuestro propio barro Y parece que Si estamos hundidos Nos queremos Seguir hundiendo Y yo creo Que eso es un error Que hay que buscar Una de las herramientas Y de las alternativas Es encontrar esto Ese pilar El pilar fundamental De Encuentra algo Que te dé pasión En la vida Sí Porque además Otras veces Lo que hacemos también Es convertir Las pasiones En obligaciones Finalmente Hay mucha gente Que dice Es que tengo Que ir Digo Pero como que Tienes que ir No será que Quieres ir No será que Deseas ir Exactamente Totalmente de acuerdo Sí Que sea una opción Claro Cuando en realidad Podríamos convertir Lo que es Un compromiso Cotidiano Por ejemplo El trabajo En un goce En una pasión También Sí Yo te voy a contar Una cosa De mi vida personal Yo tengo Yo tengo un tatuaje En mi brazo izquierdo Y dice Actitud Me falta el tatuaje De mi brazo derecho Que dice Coherencia Estoy por el camino Y cuando me lo merezca Me lo tatúo Pero la actitud Todos los días Aunque tenga alguna dificultad Esta semana En mi trabajo Mucho Mucho estrés Algunas decisiones difíciles Que tengo que tomar A veces Siempre Siempre Me las quiero tomar De muy buena gana Pero por opción Por opción Sí Sí La vida que tenemos Evidentemente Es un cúmulo de decisiones Que hemos tomado Pero que no son definitivas Que se pueden cambiar Y que se pueden tomar Otras decisiones Por supuesto Cuando nos damos cuenta De que somos los autores De nuestra propia vida Tenemos la posibilidad De transformarla En parte de ahí Así es Exactamente Cada Siempre Otra frase Que le repito A las personas Es Cada vez que tengas Que tomar una decisión Verifica Que esa que has tomado Te acerca A lo que tú Realmente quieres Si la decisión Aunque aparentemente Sea buenísima Oye Me voy a comprar Una casa Y está bien de precio Pero si lo que tú quieres Es vivir en el campo Para que te compras Un piso En la ciudad Aunque esté barato Pues que cada decisión Que tus decisiones Te acerquen A tu objetivo Y nosotros Somos los protagonistas De nuestra vida Tal como decías Mejor vivir la compasión ¿No? Como decías Que pasar por la vida Sin dejar Definitivamente Definitivamente La pasión Y la compasión Pues Carlos ¿Se puede Uno Investigar más Sobre Sobre la importancia De los hobbies En tu web ¿Tienes ahí escritos? Dentro de mi página web CarlosMoralesMartin.com Hay un apartado Que se llama Blog Y en el blog Tengo varias entradas Hablando de los cinco pilares De la salud Unas entradas Un poco más extensas En la nutrición También hablo de homeopatía Que soy médico homeópata Y Hablando de los cinco pilares Pues cada uno Lo desgloso un poquito Y van a encontrar Una entrada Bastante interesante Que tiene que ver Con el sueño Que es algo En lo que hago También mucho énfasis En que hay que Reaprender a dormir Y está la entrada Del hobby De la pasión Dentro de los cinco pilares Pero también Aprovecho Y doy En la puntillita De publicidad Está a punto De salir mi libro De los cinco pilares De la salud Cinco pilares De la salud Según Carlos Morales Y allí Pues está Mucho más ampliamente Explicado Con cada hormona El porqué Y demás Muchas cositas Que hay Sé que el tiempo Es bastante cortito Son programas Cortos Y no nos podemos Y son píldoritas Para hacer surgir El deseo De ver más Eso es De investigar De aprender Y dinos Tu web Dinos tu página web Por favor CarlosMoralesMartin.com Allí encontráis Más información Muy bien Pues muchas gracias Ya otro día Te traeremos Para hablar De algún otro De los pilares De la salud Fantástico Y cuando tengas Tu libro Pues nos lo Muestras también aquí Muy bien Fenomenal Muy bien Muchas gracias Carlos Muy amable Por habernos acompañado hoy Alejandro Gracias a ti Que vaya todo muy bien Muchas gracias Muchas gracias Un saludo a todos los telespectadores Y nos vemos el próximo jueves En tu salud cuenta Muchas gracias por acompañarnos ¿Sabías que para psicoanalizarse No hace falta estar enfermo? Psicoanalizarse Es hablar con alguien Que aunque no te diga nada Sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid Y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940